Ok, bienvenidos a primer video de pelis críticas Aquí quería ver nada más tres películas para tratar de escuchar la memoria nada más Pero bueno, empecemos con Horta Esta película se tiene en 1977 y es muy vieja La película fue un pequeño éxito para que no haya sido en 1950 Un fracaso porque sus similitudes con el Megalodon Eran algo que podías explicar en otro video Pero bueno, esta película es mala La pueden encontrar en YouTube si quieren verla Bueno, vamos con la siguiente Anacondas, esto es lo que pasa Si os lo explico rápido la pueden ver Pero explicaré en otro video, pero bueno Cocodrilo 3, esta es una película que la podemos encontrar ya en ningún lugar Así que tendrían que verla y esperar a que compren más Que saquen yo el DVD y yo creo que Char, pero bueno Así que hasta aquí con estas películas Si quieren ver más, suscríbanse y chao Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video